¡Caman! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Cada gente como pueda! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No se vaya a aplaudir! ¡A Cintia! ¡A Cintia! ¡A Cintia! ¡Que desquite la venida! ¡Caman! ¡Aquí viene una de las personas! ¡Caman! ¡Caman! ¡Esa! ¡No se va a eliminar! ¡No se va a eliminar! ¡Que desquite! ¡Ya, Sui! ¡Judy! 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 ¡Judy, ¿sí? ¡Judy! ¡Judy! Ahora vas a ir. ¡Espera! ¡Aquí estamos! Karen, ven, ven, ven conmigo. ¡Ven! ¡Lexy! 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 Ramón, Ramón, dicen que Ramón fue el disc de Barry Bbert! ¡Susi! ¡Lexy! ¡La hija de Ramón! ¡Lexy! ¡Lexy! ¡Hierva! 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 ¿Vale? ¡Hierva! ¡Suscríbete al canal! ¡Hierva! 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 Y'all are going to be on YouTube! Y'all are going to be on YouTube!